¿Qué es lo que quedó en claro en la respuesta del periodo de informe del plan de trabajo que tiene Obras Públicas con respecto al tema veredas y lo que preocupaba por el tema de las raíces de los árboles que están levantando específicamente la 648? Se empezó con la 6017 la parte de cordones de accesos para discapacitados, del trabajo de la 6017 se pasó a la plaza 1232 donde sí, ahí se ha tenido que hacer un trabajo un poco más profundo porque las veredas, en ese caso casi todas, un gran sector se han levantado por el tema de las raíces de los árboles, una vez que se terminen las veredas se va a terminar con lo que es el gimnasio a cielo abierto que va a estar en el lugar donde se ha hecho la demolición de la casita que en su momento era la casita de la plaza, ahí va a estar el gimnasio a cielo abierto y luego se va a trabajar como es el trabajo en mi barrio, como se hizo en el barrio Belgrano para todo el arreglo de la escuela, lo que sea el perímetro, se va a pintar y de esa manera dar por terminada la plaza ahí estuvimos haciendo para el día de los árboles, hemos plantado especies nuevas los chicos de las escuelas han trabajado conjuntamente con sus maestras y ya verá si pasan que los árboles tienen un cuadrito con el marquito donde, no es la palabra cuadro pero tiene una identificación una identificación donde tiene el nombre de la especie del árbol, la edad donde se le ha enseñado a los chicos calcular la edad de vida de los árboles y creemos que le da un marco también a la plaza y de esa manera se va a terminar con la plaza 1232 terminada esa plaza se va a pasar a las 6.48 donde va a tener un trabajo similar con las veredas con respecto a las raíces de los árboles y los cordones así que lo bueno es que se está demostrando, además del enunciado de todas las obras que se están haciendo el programa que está en el año, que lo vienen ejecutando y como te digo, en este contexto y seguir las obras, la verdad que celebramos y ojalá que en enero del año que viene podamos se pueda y se esté trabajando con esa plaza porque bueno, quiere decir que estamos todos en marcha y seguimos para adelante con todo lo programado que tiene el municipio en obras y seguimos para adelante con todo lo programado que tiene que ser